8 de cada 10 jóvenes ha presenciado bromas, chistes o comentarios xenofóbicos. Según revela una consulta hecha por UNICEF Costa Rica, el 68% de las personas jóvenes consultadas ha recibido bromas, chistes o comentarios negativos de otras personas por su país de origen y un 95% dice que la discriminación y la xenofobia tienen un impacto negativo en quien la recibe. Esos son algunos de los resultados de la consulta juvenil realizada por la plataforma U-Report de UNICEF Costa Rica. Las niñas, niños y adolescentes tienen derechos a crecer y vivir sin ningún tipo de discriminación. La xenofobia es una forma de violencia que nos afecta a todas las personas. Las personas jóvenes han levantado su voz y a través de la plataforma U-Report aún nos dicen que los centros educativos son lugares claves para transformar nuestra cultura y generar espacios más inclusivos y de convivencia en la familia y la comunidad. Los principales resultados que más me llamaron la atención fue que la mayoría de jóvenes contestaron que tienen un contacto directo con una persona migrante, ya sea en escuela, colegio, parques, trabajos, entre otros. Eso es muy importante para mí, ya que siendo una persona migrante en Costa Rica de nacionalidad nicaragüense, me hace ver que hay jóvenes que quieren un cambio en la sociedad costarricense, entendiendo que todos somos iguales sin importar nuestra nacionalidad. Los centros educativos fueron identificados por los y las jóvenes participantes como uno de los lugares idóneos para recibir herramientas de sensibilización y formación y así evitar discriminación, xenofobia y otros tipos de violencia. Para mí la plataforma U-Report es muy importante porque nos da a los jóvenes un espacio para ser escuchados y así convertirnos en agentes de cambio.